En el video anterior Furia.exe ha tenido una mini emoción Creo que le sacó todo el mal genio a su padre Cállate, mamá Tienes que demostrarnos que eres un buen padre Pero yo no sé Tú cállate, sí, deja de empeorar la situación Lo primero que debes tener en cuenta para el bebé es su alimentación Voy a intentar, voy a intentar, pero es que no puedo, no puedo No puedo, papá Nunca voy a ser un buen padre Espera, déjame, o sea, ¿tengo que desaluchar eso? Sí, mira, así, de acá no desabrochas, simplemente lo janas Pero es que no tengo miedo ¿Qué lloras? Estoy tratando de aprender todos los pasos para tratar de ser un buen padre Y yo me puedo hacer, ¿sí? No vas a aprender porque eres mensual ¿Quieres un poquito de aire, hijo? Sí, déjame Pase bien rápido, tienes que ver esto ¿Qué está pasando? Cállate, míralo tú mismo ¿Eres furia? Sí Está grabando a Tati mientras que se baña ¿Qué furia hay? ¿Qué estás haciendo ahí, puerco cochino degenerado? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Me estás grabando? Yo estoy aquí haciendo las preguntas ¿Qué estás haciendo, puerco? Yo no estoy haciendo nada malo ¿Tú me estás grabando? No, tú estás grabando a mi novia Mira, ahí tienes el flash activado, cochino ¿Quién me pegó esto? Yo no fui ¡Pues tú! ¿Cómo que yo? Mira, esta fue la cinta que utilizaste para pegarte las cosas a tus manos ya que no tienes dedos ¿Se te olvidó o qué, cochino? Por eso, si no tengo pulgares, ¿cómo me lo voy a pegar? Hazme un favor y eliminas el video que acabas de grabar, tenemos que hablar ¿Quieres que lo elimine? Sí, de inmediato, de inmediato, bórralo Vale, mira ¡Chicos! ¡A eso le llamo calma! ¡Hay que ir y eliminar ese video! Te hemos rodeado, ahora sí no vas a poder escapar ¡Cálmense, chicos! No he estado haciendo nada malo, déjenme explicarles ¡Huerco marrano! Eres un sucio, no puedo creer lo que hiciste ¿Así nos pagas la confianza que te dimos? Eres un irrespetuoso, me das pena ¡Cuerco marrano, compadre! Eh, no tiene padre ¡Cállate! Yo por lo menos tengo un hijo y sí lo cuido ¡Lo mataste, te recuerdo! ¡No eres apto para ser padre! Estoy grabando para mi canal ¡Hola, pancerotis y panceritas! No son pancerotis, es parceritos y parceritas ¡Pero este es tu canal! ¡Eres este sí es mi canal! ¡Yo no quiero aparecer en el canal! ¡Cállese viejo loco! ¿Qué caso es que estos cinco sopencos pensaban que yo estaba grabando a Tatis? ¡Estás grabando mal en vertical! ¡Porque no puedo hacer nada bien! Bueno, te vas a callar, me vas a dejar grabar Ok, graba, graba, graba Bueno, dale like y suscríbete aquí abajo ¡Qué video tan corto e inconcluso! Ni puede hacer el like, no puede hacerlo Pero ¿sabes qué? Si voy a hacer visitas con Tatis Esa es la estrategia de él Claro, quería generar retención con Tatis en el baño No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza No vas a tener visitas porque ese video no lo vas a subir Y vamos a borrarlo de ese teléfono No lo van a borrar Y así lo borren Los recuerdos están aquí en mi cabeza Yesi, ¿qué hiciste? Le estás formateando la memoria Creo que ya fue suficiente Con eso no se va a cortar de nada Le reiniciaste el Windows ¿Saben qué? Antes de que despierte, quitenle el teléfono No sabía que Furia tenía un iPhone Miren eso Tiene súper pegado esa cinta ¿Sí? ¿Estaba grabando? Sí, estaba grabando Bueno, es momento de formatear toda la memoria Las menciones del día son para Alex Alibá, Carolina Morales, Daniel López, Karen Yeliza Si quieres ser mencionado en el próximo video Lo único que tienes que hacer es seguir a Parcerico en su Instagram Este de aquí Creo que está despertando Buenos días Lo golpeaste muy fuerte Uy, mi cabeza Uy, tengo mucho dolor de cabeza ¿Qué me pasó? Te caíste por las escaleras Y no pensaba que esta mierda iba a funcionar Pero yo les dije desde el principio que desde que llegué acá ¿Por qué no ampliaban las escaleras? Porque tú aquí no das órdenes Las órdenes las doy yo Además, estás bien gordo, deberías hacer ejercicio Eres un monstruo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dios mío, señorito, usted está muy divertente Respeta, es mi novia Perdón, perdón, es usted muy linda Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Ay, sí, bueno, gracias ¿Qué pasó? Después hablamos, ¿sí? Mi corazón está empezando a latir muy fuerte por ti No, eso significa que te va a dar un paro cardíaco, ¿sabías? Pero porque con su belleza ella me va a hacer un paro cardíaco No sabía que eras poeta ¿Qué le está pasando? Amor, lo mejor es que te entres, ¿sí? Me voy a cambiar si estáis Sí, sí, sí Salida, salida ¿Qué va a ser? Y después se queja que ¿qué le pasa? Chicos, tenemos que ponerle los ojos bien encima Parce, 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 ven Ven, tienes que ver esto No, mente esta él ahí Imagínate un ramo de rosas No, no, no me está gustando esto Oye, ¿qué te traes? ¿Qué te pasa? Pues a ti, ¿qué te pasa? ¿Qué? Si estoy trayendo un ramo de flores para esa señorita hermosa Esa señorita hermosa tiene novio, te recuerdo ¿Quién? Pues ella Te preguntó Oye, ¿qué le está pasando ahora? Disculpa, señorita, mira, un ramo de flores para ti Ay, muchas gracias, pero no, no te las puedo aceptar Resulta que soy una mujer comprometida Así que no, muchas gracias Además, qué pena Mira, casi le quitaste el cabello a la señora de la fe ¿Qué es el cabello? No, es que no quería dármelas Me tocó tomar el pelo hasta que le daba flores Pero casi la dejas pelona Yo creo que la dejo bien pelona Demonios, es más pelo que flores Sí, eso es cierto Pero lo que cuenta es el detalle Ah, sí, sí, me importa el detalle, ¿verdad? Sí, me encantan los detalles, pero no te lo puedo aceptar Ya te dije, soy la novia de él, así que no Pero entonces, te quería preguntar ¿No quieres una cita conmigo? No, una cita no Una cita médica por ahí De pronto una cita médica ¿Estás de chistosito? Si me vas a ayudar Eso dolió Ya dejé de golpearme, amigo ¿Quieres tener la cita? Que no, ya te dije que no No puedes vivir una mujer comprometida con él Con él, con él ¿No quieres la cita? Que no, ya te dije que no ¿De qué manera tengo que explicártelo? Yo te dije no, no Además que vienes ahí con un muñeco y yo una cita No No me gustas Nunca me vas a gustar Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué es lo que te haces? 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 ¡Sí, sí, 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 sí Quiero la cita contigo Creo que se enamoró de ti, bastante amor Bueno, toma las flores No sé, pero ¿cómo las voy a agarrar si están todas llenas de cita? ¡Qué lindas flores! Sí, demasiado lindo de tu parte Y bueno, ¿te gusta la cerveza? No, no me gusta Me echa la riga y me dan gases Así que no, no me gusta la cerveza Pero bueno, ¿qué quieres tomar entonces? ¿Café pronto? O tomar una siesta, ¿verdad? ¿Aquí? Tomar una siesta Tomar buenas decisiones y no salir con alguien comprometido Ey, la vida es un riesgo, carnal Me gustan tomar buenas decisiones Tú también deberías tomar buenas decisiones No Pero por eso te estoy escogiendo a ti Amor, haz un esfuerzo por todos No, yo no quiero No, yo no quiero Mira, no quiero ¿Por qué me obligan a hacer esto? Ay, amor Pobrecito Ay, no llores ¿Quién lo ve, no? A fin de al cabo sí tiene sentimientos Muy en el fondo, pero los tiene Sentimientos oscuros y perturbadores Porque te grabó ¿Qué? ¿Cómo se que me grabó? Olvídalo Así como él lo olvidó ¿Olvidar qué? Nada, nada, nada Oye, ¿en serio era así de necesario que me pegaras a tu brazo? Ya suelta, me siento súper incómoda Pero es que no, es que no tengo dedos y te quiero tener en mi mano Déjeme estrechar su mano de pueta a pueta Uy, sí, pero ¿por qué con toda esa mano de cinta? Más bien suelta, me siento Déjame entrar a la casa No, pero vamos a tener un plan romántico Una cena romántica Un buen vino en un buen restaurante Ay, pero yo de qué forma te explico Primero que todo, no quiero salir Segundo que todo, no me gusta el vino Y tercero que todo, me gustan los planes en la casa Adentro, hacer un cafecito Ah, o sea, sí, qué chiste Pero espera, mira Solo cierra los ojos ¿Para qué? Cierra los ojos Ya, ya lo cerré ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de hacer una cosa ¿Cuál cosa? Qué incómodo Sí Sí Te estoy tratando de dar un beso ¿Cuál beso? Que no se te ocurra darle un beso a mi novia ¡Suscríbete al canal! ¿Qué todavía? ¿Qué todavía? ¿Qué todavía? No, no lo sé